En Agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que lleva la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Una presentación de Miski Micui, Gastronomía Peruana y Fusión. Conduce Jorge Andrés Pomar. Estas realmente descentralizadas. Y donde nos escucha la gente. Vamos a ir a la zona centro, todo el país, ¿no es cierto? Pero vamos a ir a la zona centro-sur el día de hoy. Voy a partir con Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. Ya está Temuco, 103.9. Acá en la capital de la República, en Santiago de Chile, en la comuna de Providencia. Donde están los estudios de Radio Agricultura, en Providencia, 1208, piso 6, somos 92.1. La radio ahora también se ve. Y por eso nos puedes observar, mirar en el canal 182 de Zapping TV. También en Agricultura Plus. También en nuestro YouTube Live y en Radio Agricultura. El día de hoy nos vamos a desplazar hasta la histórica comuna de El Monte. Sí, ah, donde tenían, donde tienen, todavía existe la casa de los hermanos Carreras. Sandra Maulén, alcaldesa, bienvenida a este Chile Público. Hola, hola, ¿qué tal? Sí, pues claro, una de las historias de El Monte, donde nace la patria. Tiene mucha historia, los hermanos Carreras. Se formó la primera constitución, la primera bandera de la patria vieja, el primer escudo. Así que tenemos mucha historia patrimonial que los invito a que lo conozcan. Es un lugar maravilloso. Está cerca, además, para los amigos que están acá en la región metropolitana. Muy cerca, por la ruta, por la autopista, camino a la costa, donde dice El Monte, camino Santa Adriana. Y estamos muy cerquita, un lugar maravilloso, lleno de sorpresas. Oiga, alcaldesa, bueno, quiero partir con algo que conversábamos en off. Nosotros habíamos tenido de invitado varias veces al alcalde Francisco Gómez, por supuesto alcalde El Monte, en su momento también presidente de la AMUR, de la Asociación de Municipios Rurales. Tuvimos la suerte de visitar su comuna como radio, estuvimos para la fiesta de la miel, estuvimos para la Catam, recuerdo en más de una ocasión, transmitiendo para todo el país. Y recuerdo también esa fatídica madrugada, ¿no es cierto?, donde el alcalde fallece en ejercicio al cargo, en un accidente automovilístico. Y claro, a usted le toca, imagino después del Consejo Municipal, tomar este fierro caliente, ¿no es cierto?, de ser difícil, más allá del choque emocional y todas esas cosas. El municipio tiene que seguir funcionando, los vecinos tienen que seguir recibiendo todas las acciones que lleva a su vez adelante ustedes como municipio. Entonces, cuénteme brevemente cómo fue eso, imagino que usted, no sé si en ese momento dijo, bueno ya, yo voy a ser la alcaldesa, a mí me toca, fue una conversación con los concejales, hubo cierto acuerdo, ¿cómo es todo ese proceso que para mucha gente es como un poco también desconocido? Sí, un proceso difícil, ¿cierto?, muy difícil, como dices tú, un fierro caliente, porque si bien desde lamentable el fallecimiento de Francisco, que en paz descanse, que nadie lo esperaba, ya parte la mitad casi del periodo, por tanto nadie tenía pensado lo que podría ocurrir, y en este caso yo como sumo, como alcaldesa, tampoco he pensado lo que iba desde... ¿Usted en qué estaba? O sea, aparte de ser concejal, ¿estaba trabajando? ¿Usted era dueña de casa? No, yo soy de profesión, yo soy veterinaria, muy trabajólica de por sí, y trabajando todos los días, además siendo concejala, entonces era un ritmo normal, bastante ajetreado, entonces cuando sucede esto es un cambio súper rápido, había que tomar decisiones rápidas, ya, porque así lo establece la ley, para que un nuevo alcalde asuma, y de acuerdo a la ley también tiene que ser entre los concejales. ¿Y hubo rápido acuerdo en los concejales? Sí, sí, llegamos a la primera sesión de alguna forma, que si no vuelven de todo un proceso más largo, y claro, tampoco durante ese periodo, igual es complicado, porque como te explicaba, cuando uno va de candidato, tú vienes proyectando, vas pensando cómo lo va a hacer, tu equipo de confianza, porque es como una nueva gestión, es un nuevo periodo, independiente que sea menos tiempo, pero es una nueva gestión, por tanto, hay gente de confianza que tú tienes que elegir, y normalmente en un proceso normal, eso lleva su tiempo, ¿ya? Y como por eso que lo explico, porque esto como fue de un día para otro, de alguna forma todo nos pilló un poco de sorpresa, donde finalmente tenemos que ponernos de acuerdo, qué es lo que vamos a hacer. Bueno, llego ahora yo al cargo, y como bien dices tú, tomar un fierro caliente, porque es todo un proceso que hay que culminar, hay que culminar presupuestos ya elaborados, trabajos que venían realizando, bien o mal, pero es un trabajo que se venía realizando, igual que un presupuesto. Entonces, el año pasado, que tampoco es tanto tiempo, pero el año pasado fue el último semestre, un año muy potente, de primero hacer un diagnóstico, o sea, primero entrar al puesto, ajustarse un poco al proceso, comenzar con la gente de confianza, y finalmente ajustarse durante el año para poder culminar un presupuesto ya establecido. Fue muy difícil, muy complicado, por todo lo que menciono, ¿ya? Y ya este año, ya con un presupuesto armado por nosotros, con el equipo, ya podemos estar un poquito más tranquilos, porque podemos trabajar ya en forma normal, como lo haría en un periodo normal, un alcalde que viene recién entrando. ¿Eran del mismo partido? No, 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 el alcalde creo que era socialista, ¿no? Sí, socialista. ¿Y usted? No, yo soy independiente, pero fui por un cupo de PPD, ¿ya? No era muy compartido, éramos vecinos de toda la vida, ¿ya? Somos un pueblo que no es tan pequeño, pero todo el mundo se conoce. Así que, bueno, este es el proceso, ya este año tomando, como dirían, más bien en el campo, las riendas del caballo, la rienda de este puesto, hemos podido comenzar a avanzar, ya nos estamos ordenando, ya hicimos este diagnóstico que el año pasado, a pesar de ser como este caos, entre que tú te subías a este nuevo vehículo que ya estaban dando, ya ahora tomamos las decisiones durante el proceso del primer semestre, cómo lo estamos haciendo, de hecho ya estamos comenzando a tener retribución de este trabajo, como el día de ayer recibió una importante noticia, el gobierno regional, hemos adjudicado 1.800 millones para la reposición de buses eléctricos, nosotros teníamos buses, o sea, tenemos buses municipales en muy malas condiciones, que ha significado casi de 500 millones, perdón, 300 millones aproximados de inversión de reparación, lo cual es harto. Entonces, esto ya permite, ya nos ganamos, nos adjudicamos este proyecto, esto significa que va a traer mucho desarrollo, mucho desarrollo tecnológico también y ambiental a nuestra comuna, el tipo de buses que nosotros tenemos. Y de inclusión, porque son bastante inclusivos para todas las personas con situación de discapacidad, a todos los escolares, porque nosotros hacemos un servicio de apoyo a los escolares con la movilización, así que vienen hartas cositas y ya después de todo este trabajo que hemos estado realizando durante este tiempo. Alcaldesa, usted, claro, me detalla todo este proceso, imagino lo, yo hablo de lo emocional, pero también de lo administrativo. Y usted dice, ya llevo más o menos un año en que logré afianzar mi equipo, ¿no es cierto? Básicamente que se notara un poco la mano suya, independiente que seguramente hay varias coincidencias ideológicas y en términos de política pública con el alcalde Gómez. En este breve tiempo, ¿cuál diría usted que ha sido el sello de esta gestión que le toca en cabeza? Bueno, yo creo que a norma en general, dentro de los primeros procesos, hay que pensar que, me voy a decir, es un proceso de reparar muchas cosas, ¿ya? De solucionar muchas cosas que se venían arrastrando de acuerdo a este diagnóstico que hemos estado haciendo, ¿ya? Uno de los principales sellos es la inclusividad que estamos generando a través de proyectos, otros proyectos que no hemos ganado últimamente, un proyecto que tiene que ver con la estrategia de desarrollo local de inclusividad que nos ganamos a nivel de la provincia, la única comuna que se lo ganó, que son de 90 millones, ¿ya? Y que se trata de un proyecto de estrategia comunal, ¿ya? Este es el principal sello. Pero por otro lado, estamos haciendo un trabajo también que tiene que ver con la escolaridad, con la mejorar la calidad de las escuelas, porque hay un diagnóstico que nosotros hemos hecho. Y por otro lado, también, lo que tiene que ver con la parte de seguridad, ¿ya? También, un poco para contarles esto, la ayuda de financiamiento que se nos da del Estado, para poder generar mayores recursos que vayan a la seguridad de la comuna, ¿ya? Hemos hecho, a pesar de todas nuestras carencias económicas, bueno, muchos municipios lo tienen, nosotros también tenemos un diagnóstico de ello, de nuestra comuna, es poder ir generando ya sea seguridad ciudadana, acompañado de mayor infraestructura, estamos haciendo un proyecto ahora súper importante que esperemos que lo ganemos, lo contaré cuando ya lo tengamos, ¿ya? Para no bufarlo, para no bufarlo. Claro, claro, exactamente. Esperemos que continúe súper bien, porque es lo que necesita. La comuna necesita crecer en muchas cosas, ¿ya? La verdad que, en definitiva, tenemos que decir que la comuna está un poco estancada, ¿ya? Y necesitamos comenzar a activarlo, a desarrollarnos, ya sea tanto económico y tecnológicamente, ¿ya? Y por eso, justo de acuerdo a eso, te comento lo de los buses, porque eso justamente permite esto, la reactivación. Y junto con esta reactivación, que tiene que ver con la reactivación económica, después de un proceso largo de pandemia, que a muchas personas nos afectó económicamente, al municipio también. Y nosotros hicimos todo un esfuerzo, porque hemos tratado de hacer un orden también internamente, sobre todo a nivel de finanzas, donde hay bastante, como se dice, falencias, hicimos todo un trabajo para poder realizar, justo con este desarrollo económico, y que la gente se sienta que está saliendo de todos estos procesos, porque incluso está bien a nivel psicológico, todos se ven en todas partes, que necesitamos comenzar a tener actividades para que la gente se sienta que está desarrollándose económicamente, que está desarrollándose socialmente. Y en pos de eso, este año, con todos los esfuerzos, vamos a realizar la Expo Miel, que si bien tú lo nombraste, Expo Miel, que ya es 2023, doceava vez, o sea, doceava vez que realizamos la Expo Miel. Este año le estamos dando, como siempre es familiar, pero le queremos dar un toque en todo lo que es el diseño. Hay muchos artesanos que quieren participar, haciendo el esfuerzo también económico, y de nuestros apicultores que llevan tanto tiempo. Así que aprovecho yo, al tiro, de poder invitarlos a toda la gente que nos escucha, a que vayan a la comuna del Monte, una comuna que 40, 50, no, 40 kilómetros aproximadamente, por la autopista 25 minutos desde Santiago del Monte. Autopista del Sol. Autopista del Sol. Salen por el Camino Santa Adriana, dice, el monte, y van a poder ver y disfrutar esta fiesta que es gratuita para la gente. Realmente, son viernes, este viernes, sábado y domingo. Así que los invitamos, va a ser una fiesta maravillosa, donde vienen muchas personas, miles de personas, y es un lugar de entretención también, porque también van a haber catas de miel, cosecha de la miel, y se va educando, tanto a la gente que vive en la comuna, como a la gente que viene. Alcaldesa, en ese tránsito tan rápido, de concejal a ser la alcaldesa, y usted dice, bueno, había que hacer un diagnóstico, había que poner, la comuna está un tanto estancada, había que ponerla al día. ¿Cuál diría usted que son las principales exigencias y carencias que tiene hoy día la comuna, y que usted la está en este momento ocupando? Es que hay muchos puntos, ya, a nivel, dentro de la administración, de la municipalidad, hay un gran hoyo económico, la verdad, y eso también en este último tiempo, que hablamos de menos de un año, ya, nosotros hemos hecho una... ¿Es que eso tiene que ver con una mala administración? Porque uno a veces mete las patas, y a veces mete las manos, y son cosas distintas. No sé si a lo mejor hubo una auditoría entre medio de que usted llega. Sí, mira, nosotros, bueno, el consejo pidió una auditoría, de hecho yo como concejal también pedí una auditoría, estaba en un proceso, que no llegó a su fin, mientras estaba Francisco, que en paz descanse, estaba trabajando con nosotros, finalmente no llegó a su fin, pero yo ya como entrando como alcaldesa, está en un proceso de licitación de una auditoría. Sin embargo, mientras pasa este tiempo, porque el sistema público es lento, muy lento, y eso un poco es como, oh, nosotros también tenemos que hacer un... O sea, yo tengo que hacer una evaluación desde un diagnóstico financiero, de cómo está, cómo yo recibo este municipio, ya. Hay una carencia económica muy grande, ya, y en diferentes áreas hay varios procesos en que hay que trabajar. A modo de ejemplo, rapidito, tengo un problema muy grande que también tengo que solucionar, que es con relación a un cementerio, ya. Nosotros tenemos un cementerio municipal que, lamentablemente, el año entre 2018 y 2019 se compró un terreno que, con el objetivo de ampliar las capacidades para utilizar un cementerio. Esta es la zona nueva, que le llamamos, nosotros le llamamos la zona San Mauricio, que así se llama, finalmente por el reglamento de cementerio, nunca podría haber sido utilizada, por las dimensiones, por las distancias de las casas habitaciones que hay ahí, nunca. Pero se utilizó y se vendió, hasta el año 2022, hasta que yo entré. Eso significa que hay como alrededor de 300 familias que compran un sector que no puede ser cementerio. O sea, con esto te puedes imaginar el problema. Sí, claro. ¿Ya? Entonces, durante este tiempo, así como rápidamente, hemos logrado conversar con el Ceremi de Salud para definitivamente llegar a un acuerdo, porque definitivamente teníamos que sacar a todas esas personas, porque ya hay gente que está enterrada en ese sector. O sea, ahí hay un uso. Aparte de la venta, hay un uso. Entonces, la gente quiere explicaciones, quiere soluciones. Entonces, ya, o sea, ayer, ¿ya? Y me tocó solucionar una de las cosas que me ha tocado solucionar. Y en ese proceso estamos, ya estamos en un proceso ya de lograr, definitivamente llegamos a un acuerdo con el Ceremi de Salud, donde hay una zona que vamos a reconocer, como que sí se puede utilizar, y otra parte donde tenemos que mover la gente a diferentes zonas del cementerio. Y vamos encontrando otras cosas, porque nos damos cuenta que en el cementerio antiguo también hay unas ventas irregulares, de tumbas, dos o tres veces. Entonces, te empiezas a encontrar con una cajita de Pandora, donde finalmente la base de esto, no hay mucha información, tuvimos que hacer un levantamiento general, dónde están todos ubicados, cuál es el proceso. Es largo, es súper largo. Y ahora nosotros, producto lo mismo, estamos haciendo un reglamento del cementerio, de nuestro cementerio, donde incluye que para la gente que tenga su tranquilidad, porque es un proceso muy complicado y delicado, con este reglamento del cementerio, ordenar las formas, cómo se trabaja, hacer una base de datos, que es obvio, pero que no había, para poder trabajar con la gente, que definitivamente ellos cuando compren un terreno, bueno, la gente que ya compró, sea realmente dueño de un espacio, para asegurar que cuando lleguen a utilizar un espacio de cementerio, tengan un lugar disponible. ¿Por qué lo digo? Porque ya el cementerio antiguo ya está colapsado. Entonces tuvimos que hacer un barrial, para ver cómo ordenar a la gente, porque tenemos que hacer un proceso de exhumación. O sea, a ese nivel tenemos que llegar. Pero que en definitiva, ahora, en este momento, ya hay un número de exhumaciones que tenemos que realizar, de acuerdo a cómo exige el Seremio de Salud, de acuerdo a la ley, y que en ese proceso estamos ahora, ya no estamos tomando contacto con todas las familias, que tienen que hacer este proceso de exhumación. Obviamente, la municipalidad se tiene que hacer cargo de todo esto. Si bien en mi administración no fue, pero es la municipalidad, tenemos que hacernos cargo de todo este proceso de traslado, y con los cuidados y la delicadeza que corresponde. Eso ya lo estamos realizando, pidiendo los permisos respectivos, en las plataformas del Seremio, y en eso estamos. Así que hay un avance considerable para que las familias definitivamente tengan un lugar de descanso y salir de esta pesadilla que ha sido tan terrible para todos los que creyeron en su momento al comprar un terreno en ese lugar. Ese es el cementerio. Después nos vamos a los colegios, nos encuentran con una escuela que en definitiva tenía que ser liceo, y se hizo un permiso en el año 2019 para hacer enseñanza media hasta primero medio. Resulta que durante todos estos años hay segundo, tercero y cuarto medio, sin ninguna regularización. Es decir, aparte de tener no dinero, que no llegan por esas subvenciones, es un problema porque provoca hacinamiento, no hay sala para los niños, no hay sala, y hay un hacinamiento en esta escuela. Y en otros colegios de la comuna hay espacio a lo mejor para haberlos ubicados. Sí, bueno, como nosotros ahora levantamos esto, porque esto es como una cajita de bandora que tú vas encontrando cosas, definitivamente nos damos cuenta que este permiso de enseñanza media es solamente primero medio 2019. O sea, todo el resto de los años tú tienes que ir presentando documentación para obtener ese permiso. Eso significa tener salas dispuestas, tener baños dispuestas, y muchas otras cosas. Bueno, no hay nada. Entonces hay que tomar decisiones, ¿verdad? Porque es por la educación de los niños. Y bueno, una de las decisiones que lamentablemente no puede continuar como liceo, tiene que volver a lo que inicialmente era esta escuela, y continúa como enseñanza básica. Tenemos... ¿Cómo se lo tomó la comunidad escolar? Bueno, en un primer momento es... No es una linda decisión, porque obviamente... No es muy popular, pero es lo correcto. ¿Por qué? Porque ya los niños no pueden estar así, los profesores tampoco, los asistentes tampoco, ya no es un lugar agradable. ¿Ya? Y eso significa también para el establecimiento. Pero yo creo que esto ha ido decantando un poco, porque tienen que entender, porque si no definitivamente nos van a cerrar la escuela. ¿Y quién es el sostenedor? El municipio. Yo. El municipio. El alcalde. Entonces con esto, ahora ya se tomó la decisión que finalmente culmina este año, la enseñanza media, pero tenemos un liceo nosotros. Y este liceo que tenemos, que es el liceo Humberto Acosta, se transformaría en el liceo de la comuna. Y para poder cambiar este estigma que muchas veces tienen los liceos, nosotros lo postulamos como bicentenario. Entonces vamos a hacer, tratar de hacer una inversión para que los niños de nuestra comuna tengan un liceo en la comuna con mejores condiciones, con mejor validez y con mejor educación. Y en ese proceso estamos ahora y continuamos trabajando, porque esto siempre continúa más procesos, más cosas. Y así, yo creo que podría estar todo el día hablando de esto, porque luego te puedo hablar de problemas que han habido a nivel de educación, que hemos podido encontrar, pérdidas de dinero. Entonces me ha tocado un trabajo súper fuerte, pero la verdad es que hemos podido ir solucionando muchas cosas. Alcaldesa, yo, en el caso de las comunas rurales, en específico las de la región metropolitana, yo he detectado, como aquí conversamos con alcalde todos los días, que hay tres temas bien críticos. Uno, son 17 comunas rurales, creo, de la región metropolitana, que además están juntas reunidas en la MUD. Conectividad. O sea, venir a muchas, la inmensa mayoría de las personas que trabajan en esas comunas trabajan en Santiago. Y esas comunas actúan como dormitorio. Entonces hay que trasladarse todos los días y todos los días hay que pagar el pasaje para Santiago y además moverse dentro de Santiago o los famosos TAC, peaje, en fin, TAC, usted se lo sabe de eso de memoria. Entonces la conectividad es un tema muy rudo. Lo segundo es que en muchos sectores de la comuna, no sé cómo estará el caso El Monte, el alcantarillado. Uno está a 40 minutos a lo mejor de la moneda, pero no hay, y en el año 2023, y sector importante sin alcantarillado. Entonces, toda esa infraestructura pública no está del todo solucionada. Y lo tercero, tiene que ver, lo que hacía usted mención, con un nuevo desafío que tiene que ver con la seguridad. Históricamente las comunas de ustedes fueron súper tranquilas. Casi que uno dormía con la ventana abierta, pero el delito no ha dado tregua, se ha trasladado también a esos lugares. Esta semana, por ejemplo, en el caso de Curacaví, salió la noticia, un matrimonio de adulto mayor fue asaltado, con ellos adentro de la casa, le robaron todo, fue el día jueves, no, el día miércoles. Y así hemos visto muchos casos en Talagán, en Melipilla. Entonces, también cuéntenme un poco el estado del arte de esas tres situaciones, conectividad, infraestructura pública como alcantarillado y también seguridad. A ver, mira, en conectividad, bueno, justamente la pandemia también nos trajo mucho más estragos, porque trajo estragos también a nivel de las empresas que se dedicaban a mejorar la estrategia de transporte dentro de la cómoda. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos especialmente la conectividad a través de Liebre, generalmente Flotata Alagante, que era nuestra principal forma de conectarnos con Santiago junto con algunos medios de transporte que venían de Melipilla. Resulta que, producto de la pandemia, muchos de ellos también que invirtieron sus dineros para poder tener maquinarias, fue algo irresistible y tuvieron que quedar sin maquinarias. Y eso, uno de los principales lugares donde disminuyeron son las comunas rurales, como nuestra comuna, que estamos en los alrededores. Y eso ha significado muchísimo. Y ha sido muy grave. Eso, de hecho, yo creo que uno de los principales problemas que tenemos nosotros en el monte, bueno, Talagante, que es mucho más cercano, pero el monte cada vez más lejos y tenemos más problemas. De hecho, nos pasa que ciertos transportes que van a Melipilla y que antes pasaban por el monte, ya no pasan por el monte, se van por la carretera. Yo entiendo también que nosotros tenemos una vía de entrada y salida, entonces se aglomeran demasiados vehículos, el tiempo de espera, si ustedes lo ven en Santiago, en las pequeñas comunas rurales como la nuestra, también pasa lo mismo. A ver, afortunadamente, nosotros ya pronto tendremos también una estación DF, y eso nos permite también ir trabajando para ir mejorando este sistema de conectividad. Justamente, el otro día yo estaba hablando con el gerente de la autopista porque queremos ver los trabajos que van a hacer para poder solicitar también trabajos que sean en paralelo con nuestra vía principal, que es la vía principal, o sea, hay un problema, nosotros no podemos salir del monte, es súper complejo, entonces vamos a tener una reunión, una mesa de trabajo para saber cuáles van a ser los pasos siguientes desde la ruta de la autopista para tener incluso una caletera que nos permita desahogar un poco nuestra ruta principal y porque viene la estación, estación que también nos permite tener un futuro movilidad a Santiago y que también va a traer aglomeración sobre todo en la zona del monte, del centro. Por otro lado, bueno, lo que es todo lo que ha alcantarillado, nosotros estamos haciendo un trabajo, también ya estamos con algunos proyectos y otros levantamientos que tenemos que hacer, ¿ya? Y el otro punto que me preguntaste, la seguridad. La seguridad. Bueno, lo que te comentaba, gracias a Dios que existen recursos que nos llegaron del Estado que son bastante importantes que nos permiten reforzar desde la seguridad ciudadana con vehículos, con bastante, nosotros hemos armado también ya como un grupo de guardias, por decirlo así, de seguridad ciudadana, como le llaman en muchas partes, de seguridad municipal, que permite estar constantemente haciendo rondas, quizá es difícil de creer lo que te voy a mencionar, pero nosotros antes trabajábamos de lunes a viernes, horario de oficina, lo cual normalmente los delitos no son en ese horario. Entonces, después de todo esto, nosotros logramos ahora ya hacerlo de lunes a viernes y en la noche, ¿ya? es decir, tenemos rondas en diferentes partes del monte donde la gente podría llegar a tener esta, mejorar esta sensación de seguridad. Y estos financiamientos que tenemos y el aumento de vehículos también de seguridad nos permiten también tener mayor margen de trabajo y que la gente también se siente, esta sensación de seguridad se mejore, ¿ya? Y por otro lado, como te comentaba también al inicio, estamos trabajando en un proyecto que tenga que ver, lo voy a mencionar, con cámaras de televigilancia que no tenemos también, estamos muy atrasados en muchas cosas y esperamos poder tenerlo. Así que estamos y eso creo que es muy importante porque somos de las comunas con menos menos cámaras y vigilancia al respecto. Pórtico, lectura y patente, todas esas estructuras nuevas que se están. Lo necesitamos, lo necesitamos. Sin duda, Sandra Maulén, excelente entonces, gracias por venir a este Chile Público que no sea la última, esperamos verla por aquí mucho más seguido. Sí, yo les puedo contar todas las cosas, las cosas buenas, yo creo que hay que empezar a contar cosas buenas, como lo vamos arreglando. Así que muchas gracias. Gracias a usted. Nosotros, Luis Pray, le hacemos una pausa comercial y volvemos con este Chile Público. En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar. Chau. Trabajos en Twitter.